Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Martes, martes 14 de abril del 2020, señores y señores. En esta cuarta semana de encierro y las que faltan, muchas gracias a toda la gente que está con nosotros conectándose. Les recordamos, casa llena el día de hoy, yo soy Bulmaro Ponce del programa Los Sobrevivientes y tenemos, los voy a ir saludando para que vayan ubicando a quien no conoce todavía a todos. Aquí está a mi derecha el señor Jonathan Ramírez. No, perdón, ya le cambié el apellido. Jonathan Fernández, Jonathan Fernández, mi querido Jonathan, del programa El Que Tenga Tienda. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué onda? Me maro, ¿bien? ¿Y tú? Con toda la actitud, mi hermano. A mi izquierda, señoras y señores, el señor Samir Bulhosen del programa Max Fashion. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Soy Samir Bulhosen de Max Fashion y yo estoy aburrido, desesperado, ya de estar aquí, herrado. Pero pues ya me queda otra. Lo que falta, lo que falta. Allá bajito, de par en par, así como si fueran Twinkies, ahí tenemos a los jóvenes Ángel y se me fue el nombre de Ángel y... Ángel y Alexis, perdón, Ángel y Alexis de Flash Input, exactamente. Ahí está Abigail Fragoso también, del programa El Que Tenga Tienda, ya todo el mundo la conoce. ¿Cómo estás, Abby? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, está también Brenda Mayorga, del programa La Tela Araña, que también ya conocen, ha estado con nosotros. ¿Cómo estás, Bren? Hola, ¿qué tal amigos? Hola, Maru. Muy bien, gracias. Buenos días, por supuesto, con mucha información tecnológica. Ya saben que ahora todo esto se está desarrollando vía online, así que hay mucho de qué platicar. Gracias por la invitación. Hay mucho de qué platicar, por supuesto. Ya conocen a Nayeli Vázquez Solís, nos necesita invitación del programa Los Sobrevivientes. Mi querido Lito Leo Dolarte, que ahorita nos va a saludar. Y también está Marisol Rebollar, del programa Cuéntale a Mari, que ya todo el mundo conoce. ¿Cómo estás, Mari? Hola, hola. Excelentemente bien. Aquí pasando la cuarentena al sur de la ciudad. En la entrada de la Puerta de Guerrero estoy acá saludando a la familia. Y pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y listos, listos para la información, listos para hacer amena esta cuarentena y listos para seguir aprendiendo. Padrísimo. Señora, señores, el señor Leo Dolarte, ya lo conocen. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos, chavos? Un saludo entre todos. Por favor, un grito. ¡No, no, no, no! Ahí están todos reunidos. Me quedo Jonathan Fernández con el Poster Dario Median al fondo. Muy bien, muy buenas rolas. Me quedo Samir. Hola, ¿qué tal? Brenda, Alexis, el Pingo, por ahí también está también Nayeli, Abigail, Mari. Son compañeros de trabajo de la estación Unerradio.mx. Hoy por hoy estamos posicionándose poco a poco en lo que es Internet. Y pues todos traen temas muy interesantes de moda, de tecnología para su empresa, microempresa, para su operación personal, para videojuegos, también para música electrónica, etc. De todo hay aquí. Así es que sean bienvenidos ustedes a la casa de Unerradio.mx. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Gracias, Marito, por esta presentación. Pues ya estamos, ya estamos, mi querido señor de Olarte. A ver si me escuchan, me escuchan bien. Creo que pudiera ser que como somos un poquito más, se escucha ahí medio retrasadón. Bueno, pero nada más comentarles rápido de Pekín, Pekín, la capital de China, señoras y señores, que se ha aislado del mundo exterior por medidas drásticas. Esto porque, bueno, tienen temor a un nuevo brote del coronavirus venido de otras regiones del mismo país, de la misma China. Entonces, así están las cosas. Aquí en México, rápidamente, el presidente Andrés Manuel, dice que está alistando inyección económica, precisamente para que no nos pegue tan fuerte esto del encierro. Lo comentábamos antes de empezar esta grabación, que bueno, no sabemos cómo nos va a ir en cuanto al encierro, porque parece que nos vamos a ir hasta mayo, según el encierro. Mal. Se están aprovechando de nosotros, ¿no? Oye, pues ya está en muy mal momento, ¿no? Que estamos precisamente ahorita, la mayoría de la gente tratando, pues, de salir adelante sin ingresos, la gran mayoría sin ingresos, y de repente, pues, todavía en vez de ayudar, ¿no? Al contrario, que suba la tarifa, ¿no? A muchos los dejaron sin empleo y a muchísimos los recortaron el salario a la mitad. Entonces, yo siento que es mal momento ahorita para subir las tarifas. Exactamente. Oiga, recordar, ahorita que está comentando también eso del desempleo, recordar que hay un seguro de desempleo, chéquenlo. Bueno, ya nuestra querida Abigail Fragoso, lo comentó ayer, lo subió ahí a la página CDPEC. Hay una liga ahí para que se metan, a ver si ahorita nos la comparte, Abby, en donde precisamente la gente puede ahí hacer efectivo su seguro. Y aguas, porque cuando uno abre cuentas, aunque sea una cuenta bancaria chiquita, donde tienes ahí tu dinerito, tu tarjeta de crédito, siempre, por lo regular, está cubierta con un seguro, precisamente, del desempleo. Hagan efectivo. Hoy es cuando se debe de ser efectivo toda la gente que no tiene ingresos. Si quieren, al rato se los paso. Yo tengo el link. Sí, Jonathan, fue el que comentó en el programa. Sí, yo compartí la publicación. Al rato les mando el link, si quieren, de la página. Es la página de la Secretaría del Trabajo del Gobierno. Ya nada más le ponen así, secretariedeltrabajo.gob.mx o ahí en Google. Ya nada más googlean Secretaría del Trabajo. En una esquinita inferior están los apoyos para los trabajadores que ahorita están sin empleo y también están varios apoyos incluso para los estudiantes. Estudiantes que ahorita creo que el gobierno te registra y te regalan una tablet o algo así. Entonces déjame investigártelo bien y se los mando. Sí, sí, sí. Algo que estoy leyendo tantito, Miquel, Abrin. Mira, fíjate, lo que se ha perdido del 13 de marzo al 6 de abril a nivel nacional han sido 346.878 empleos. ¿Cómo lo ven? Y va a aumentar, va a aumentar. Claro. ¿Qué pasó, Abrin? Les quería comentar que respecto al tema de los estudiantes, para todos aquellos que son estudiantes del sistema, que no es privatizado del sistema del gobierno, han depositado en las tarjetas verdes que están para estudiantes a nivel primaria, básico y secundaria. Les depositaron mil pesos. Esa cantidad la pueden utilizar en centros comerciales para que puedan comprar despensas o artículos de primera necesidad. Ok. Ok. Oigan, pero también ha habido como muchos temas en, pues, de esto de que si pides este apoyo económico al gobierno, de todos modos te lo van a ir descontando poco a poco, ¿no? O sea, no es como que te lo vayan a regalar, sino es un apoyo en lo que pasa la cuarentena y después te lo van a ir descontando. Este apoyo, normalmente, este apoyo normalmente le depositan a los estudiantes como 300 pesos por mes para que puedan comprar útiles o cualquier material que necesiten. Ahora, lo que hicieron es como adelantar y dar mil pesos para que, en lugar de que compren materiales como papelería, etcétera, lo puedan utilizar para servicios básicos. Ok. No, pero yo me refería a los de, a los apoyos que dan a las microempresas, por decirlo de algún modo, ¿no? Ah, bueno, esos son créditos. A los empresarios, a los emprendedores. Son créditos que ustedes tienen que ir pagando. Son créditos, son partidas diferentes. Cuando son créditos como tal y te dicen, te vamos a dar el crédito a tanto por ciento de interés, y sí, sí, los tienes que pagar cuando son créditos, por supuesto. Pero en este caso, cuando son apoyos que ya están en una partida presupuestaria, como es el apoyo a la gente de tercera edad, los que comenta Brenda, precisamente de esta, de los alumnos, etcétera, solamente te están adelantando, te están adelantando tu pago para que tengas un poquito más de dinero y puedas... ¿Pero no te lo van a cobrar? No, 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 no. Eso ya es parte del apoyo. Te están adelantando a lo mejor un mes o dos meses y te lo están dando antes nada más. Ok. Porque mucha gente tiene esa creencia, precisamente, de que vas a recibir este dinero y que ya no vas a pagar. O sea, que te lo están regalando, pero hay que hacerle ver, precisamente, que se informen bien, porque así como yo, muchos, que creen que te lo van a regalar. Entonces, hay que ver qué es lo que estipula, precisamente, este préstamo y este apoyo a las pequeñas empresas, ¿no? Oigan, chavos, allá están muy callados. Allá Ángel Pingo, también Alexis Marisol. ¿Cómo están pasando su cuarentena cada uno de ustedes? Digo, sé que ya están desesperados, pero ¿qué han hecho para sobrellevarla? Mira, es muy interesante que lo digas porque apenas esta semana se implementó el torneo de la Liga MX, amigo. Ah, a ver, cuéntanos de eso. Pues, es una competencia organizada por la Liga MX, con apoyo de sus comerciales, ¿no? Como el NWA y todos, etcétera, etcétera. Para pasar a esta contingencia, pues, decidieron crear un torneo electrónico de FIFA 20, en el cual compiten los 18 equipos, que están con representación de alguno, de ellos elegidos por la directiva. Y con eso se hace el torneo como si fuera un torneo normal. Hay jornadas, hay clasificatorias, semifinales, semifinales, etcétera, etcétera. Y vienen, o sea, vienen como los partidos clásicos que son, este, América, Chivas, etcétera, etcétera. Segundo, ya va por la segunda jornada, y la primera jornada fue esta semana que pasó. O sea, pero todo es virtual, ¿no? Es como los videojuegos. Sí. Como en FIFA y demás. ¿No juegan en FIFA? Ajá, se juega por el PlayStation 4, se streamea por Twitch, que es una plataforma de videojuegos, se transmite en vivo, y de ahí se van por jornadas. A ver, perdóname, no entendí. ¿Los mismos jugadores lo juegan virtualmente? Sí, este, se elige, la directiva se elige a uno de los jugadores en representación, y son tres jugadores, creo, los que juegan en tres jornadas diferentes. Ok. Está padre, ¿no? Sí, está interesante porque ya es como un centro de entretenimiento, más allá de lo que le quitaron, de los aficionados del fútbol, básicamente, que les quitaron esa parte de la Liga MX. Aficionados que viven, la intensidad virtual ahora va a ser, porque neta que sí, se ve muy extraño, ¿no? Los jugadores y demás ahí. Es interesante porque, de hecho, la jornada pasada que jugó el América contra el Puebla, creo que fue, este, ganó el Puebla 3-0, cosa que no se vería en canchas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No sabes, eh? Bueno, comparación ahorita a los niveles competitivos que están, y aparte lo narró Martinoli, Salle y el Dr. García. Es una rara, muy bien, muy bien. Son narrados oficialmente por ahí, y está muy bueno, o sea, se ve bueno porque son partidos chicos que son de 6 a 8 minutos, y entre los dos tiempos, y no es nada en comparación con otros grandes equipos. Oye, lo peor de todo es que Cruz Azul iba bien, ¿no? En esta última temporada, Cruz Azul iba ganando, y tómala. Iba a ganar, pero adiós. Sí, es lo peor. Pobre Cruz Azul, necesita una limpia. El Chivas empató, no ha podido ganar tampoco, llevó 5-5 contra Juárez, entonces... No, 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 no. Necesita una limpia, pero de huevo de avestruz. ¿Qué pasa? Para que se le quite todo. Creo que es súper bien. Porque si no me está viviendo que abriera calma. Una limpia de huevo de caballero. A ver, pues ahí está. No, ¿qué pasó, Isabel? Es, Amir, ¿de qué está pensando? Oigan, perdón, perdón. Han hecho locuras. He visto, por ejemplo, a Samir, que hizo su video de... Pues ahí enseñando las tepalcoanas, mis Amir. Ya soy tiktoker profesional, por si me quieren seguir. Ay, cálmate, tiktoker. Ya somos youtubers, tenemos nuestro canal de YouTube. Ah, muy bien, muy bien. Creo que esta cuarentena está ayudando, ¿no? Sí, pues sí. Hay muchas cosas y muchas cosas. Pues sí, por ejemplo, hace fuera de la internet me estaba contando este... El Chosti, que no ha dejado de trabajar. O sea, sigue trabajando, sigue trabajando. Ahí está, Abby. Ahí está, Abby. Está como testigo. Digo. Ahí, yo tengo testigo. Van a ser millonarios, jóvenes. Perfectamente bien. Oigan, tú, tú, Brent, ¿qué nos traes? ¿Qué comentas el día de hoy? ¿Cómo va la tecnología? ¿Cómo va todo esto de estar conectados en internet? Bueno, fíjate que han... ¿Me comentabas a mí, Maro? Sí, 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 a ti. Ok, pues mira, les quiero platicar que sí han habido como muchos, obviamente, desarrollos que se están implementando en el sentido tecnológico. Por ejemplo, hay una nueva plataforma que se llama Smeltraker, y esta plataforma ha sido desarrollada por un especialista investigador de la Universidad de Pakistán, la Aga Khan, y él se llama Adunman Bank. Y justamente, pues han detectado que para el desarrollo de este virus temprano, que nosotros lo podamos localizar y ubicar, pues dentro de los primeros sistemas que se ven afectados es el sistema del olfato. Por lo tanto, desarrollaron esta nueva plataforma que mediante, si tú te la descargas en tu celular, vas a poder detectar tempranamente estos síntomas. ¿Puede ser que te suene un poco raro el que digas, bueno, pues cómo voy yo a hacer una prueba del olfato? Pues mediante un dispositivo. Bueno, pues este dispositivo tiene ya precargadas ciertas aplicaciones o ciertas líneas mediante un código especializado que te va a permitir detectar cinco olores, que son los cinco olores más importantes. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el de la pimienta, el del ajo, que te va a permitir durante cinco minutos que tú puedas realizar esta prueba y entonces detectar si es posible o no que puedas tú, pues predeterminar si puedes tener estos primeros síntomas del COVID-19. Me parece que es una plataforma muy importante que dentro de todos los desarrollos que están llevando a cabo en universidades, en centros de salud, para encontrar justamente la cura o la vacuna ante este COVID-19, bueno, pues por lo menos podemos prevenir un poco o estar alertas ante esta enfermedad en cualquier parte del mundo. ¿Qué opinan? Padrísimo, padrísimo. La verdad es que la tecnología está pues haciendo alusión, haciendo presencia ahora en esta contingencia y yo creo que vamos a vivir algo muy positivo, ¿no? Como lo hemos comentado antes y después de esta pandemia. Oye, Abby, ¿tú qué nos traes, Abby? Pues yo les traigo mis saludos. Igual, como menciona Jonathan, trabajando mucho con lo de CDPEC porque estamos revisando la aplicación para que pueda ser subida a la nube, a Google Play. De hecho, he estado tomando algunos cursos de aplicaciones, de programación. Hay más o menos cursos en la web. De hecho, ayer se los comentaba yo en una publicación en Facebook, son cursos por parte de Google en estas maravillosas plataformas que tiene. La verdad es que a mí me gusta mucho trabajar en la plataforma de Google. Son cursos totalmente gratuitos. De hecho, no te llevas más que dos, tres días para realizar uno. Incluso hay cursos hasta de una hora. Es muy importante que todos estemos actualizados en cuestión herramientas digitales, ya que es el futuro, ¿no? Ya ni siquiera es el futuro. Ya es el presente que todos los días estamos viviendo. Y como siempre lo hemos dicho en el programa, el que tenga tienda antes de esta pandemia, cualquier negocio hay que adaptarlo hacia la tecnología, ¿no? Y hoy más que nunca, vemos esta gran adaptación, que si no nos adaptamos como microempresarios, como profesionales, difícilmente vamos a poder sobrevivir en un drástico cambio que se dio al mundo. Perfectamente. Pues ahí está la aportación de nuestra querida Abby. Marisol, hablar del programa, cuéntale a Mari, ¿tú qué onda? ¿Qué nos traes, Mari? Yo tenía una pregunta para Abby. ¿Tenías? ¿Ya no tienes? Mi querida Abby, oye, ¿qué curso me recomiendas para lo que es ventas? Hay uno de marketing digital en Google, se llama Google Actívate. De hecho, ese es uno de los cursos más largos que hay en Google Actívate, porque es alrededor de 40 o 60 horas, pero realmente la información que tiene Google te va a ayudar. Te dice incluso cómo manejar Google Act, cómo subir tu negocio a la nube, cómo subirlo a Google Maps. Ese es uno de los más completos que pueda tener Google y además es gratuito, porque en algunas otras plataformas te dan un precio. Te dice, por ejemplo, en esto de Domestika, hay cursos de e-commerce o de marketing digital. Tiene un costo alrededor de 200 pesos, pero es un módulo. Y aparte hay otros cursos, por ejemplo, en Coursera, que también es una gran plataforma de cursos. Algunos de ellos son totalmente gratuitos, pero cuando ya quieres tener la certificación, es cuando tú tienes que pagar, ¿no? Y pagar una certificación en dólares, digo, creo que ahorita no está nada padre. Y estos cursos de Google Actívate son totalmente gratuitos. La certificación la tienes que hacer mediante un examen de aproximadamente de 25 a 30 respuestas y te descargan cuando tú ya probaste el curso, te descarga de inmediato el certificado. De hecho, ese curso de e-commerce y de marketing digital está instalado por Google. Y hay muchas universidades de españolas, incluso norteamericanas, que te dan la certificación. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Ahora sí, Marisol. Pues yo aquí saludándolos desde la Comodidad y Paz, Tranquilidad del Estado de México, preocupada un poco por cómo está la situación, ocupada también en aprender cosas nuevas, en aprender con cursos nuevos, apoyando también a varias personas que ahorita están, yo creo que igual que todos, con la preocupación, con el discernimiento de qué es lo que están haciendo y aprendiendo también cosas nuevas, pero en sí no deja de haber miedo, no deja de haber pánico. Creo que ahorita ya está un poquito más calmada la situación, pero yo desde donde estoy también estoy aportando con las personas a su crecimiento, a su desarrollo, a que no hay pretexto para seguirnos construyendo y reconstruyendo una y otra vez. De alguna forma, pues la vida siempre nos empuja a actualizarnos en lo que nosotros estamos haciendo y pues ese es un claro ejemplo y algo se nos está ocurriendo y algo estamos moviendo y algo se está limpiando y eso está padrísimo. De ahí afuera también aprendiendo los TikToks como Samir, ya también estoy ahí entrando en la onda. De los chavos, Mari. Sí, ahí andan los chavos rucos también, haciendo mis videos de Esperantita, qué bueno que estás trapeando. Porque ahora retomé esta parte de ser ama de casa, de estar al teléfono y aprender cosas nuevas. Yo creo que una gran parte de tu crecimiento y de tu aprendizaje es el cómo lo llevas a cabo justo en estos momentos y eso es importantísimo. También en la mañana que estábamos almorzando con mi familia, estábamos platicando que esta Semana Santa ha sido la semana más santa de toda mi vida o de toda nuestra vida, porque ahora sí respetamos. Sí, ahora sí respetamos el no salir, ahora sí respetamos, aunque no quisiéramos, pero ahora sí respetamos muchas cosas. Yo también necesito agradecerse porque de alguna forma estamos regresando a nuestras raíces, estamos buscando la forma y eso está genial porque de repente ya se nos había olvidado. Por estar en nuestro automático, por estar en nuestro corre, va y viene y el trabajo. Y hoy nos estamos dando la oportunidad de revalorar toda esta parte, de revalorar nuestros trabajos, de revalorar nuestra casa, nuestra familia, de agradecer que estamos bien porque dentro de nuestro encierro, pues realmente estamos muy bien. Y eso está genial. No sabemos cómo le están pasando los demás. Y digo, no sabemos porque se especulan muchas cosas, se rumuran muchas cosas, pero a ciencia cierta, pues a ver si cada quien sabe lo que está cargando. Ok. Oye, Mari, oye, pero buena onda por Alexis y Ángel Pingo que los agarró la cuarentena juntos. Por lo menos tienen con quién platicar ellos dos, ¿no? Un pobre de uno que está solo. Oye, lástima, lástima que los agarró la cuarentena juntos. Y el cuarto a los dos. Sí, hombre, chavos. Es que, como ustedes saben, yo no soy de la Ciudad de México, entonces ya no me pude regresar. Cuando yo me quería regresar y Ángel Pingo me ofreció, gracias a él, bueno, me ofreció su casa. Y su calor humano. Y su cuarto. Eso es importante. Déjenme platicarles. La central de autobuses está completamente desolada. Para Guerrero, para acá donde yo soy, normalmente todos los días hay 16 corridas diarias. De esas 16 corridas diarias solamente hay 3 corridas. Y eso, si se juntan las personas. Yo también ya fui de las últimas que dejaron pasar. Veníamos 4 en el autobús y te están dejando en un lugar cercano para que tú te vengas en taxi. No están dejando pasar los autobuses. Acá para Guerrero, definitivamente no los dejan entrar. Hay rumbo a Altamirano, rumbo a Ciguatanejo, de este lado donde yo estoy. Definitivamente no hay autobuses, no hay corridas. Ayer estaba con mi hermana en su negocio. Y porque afortunadamente aquí algunas cosas todavía están tranquilas. Y una familia que venía de México, venía platicando que no los dejaron pasar. Definitivamente no los están dejando pasar. Un poblado que está aquí cerca, les están pidiendo credencial. Y tiene que ser solamente de aquí, del pueblo más cercano que es Cicilco. O del pueblo a donde vas, que es Luviano. Y ahí afuera no pasa nadie más. Entonces muchos turistas están regresando porque sí llega turismo bastante en esta época de este lado. Y los están regresando. Ayer me comentaba el chorrar, me decía ella, ¿por qué no me dijo que no estaban dejando pasar? Le dije, para empezar nos separó preguntas. Y en segunda, pues es la situación por cómo está. Nos decía, bueno, ahora nos vamos para Cuernavaca, pero ya nos cansamos de andar tanto en carretera. Las carreteras están desoladas, las carreteras están tranquilas. Sí hay de repente autobuses, pero tienes que estarlos pescando. Entonces ya de Observatorio a Toluca ya empezaron a reducir el 80% de los viajes. Y así está, definitivamente es una precaución que al final nos está apoyando bastante a que no se siga propagando toda esta epidemia. Muy bien. Oigan, hay cosas buenas, hay cosas malas, como comenta Marisol. Y me gustaría la apreciación de todos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Dos cosas buenas, dos cosas malas. Empezamos con mi querido Jonathan. Dos cosas buenas, dos cosas malas, hermano, de este encierro. Dos cosas buenas, pues creo que acercarme a mi familia, el estar como un poco más cerca, el estar platicando. Creo que por el movimiento de la ciudad, por el movimiento de todo esto, del trabajo y todo esto, hay veces que no comemos juntos. No comemos ni siquiera, porque bueno, como ustedes saben, aquí en mi casa, en su casa, vive nada más mi papá, mi hermana. Una y un servidor, nada más somos tres. Ahora, imagínate, mi hermana es estudiante, pues obviamente está como en las mañanas, pues está igual que yo. Es difícil, pues al menos sentarse juntos a la mesa a comer, ¿no? O a cenar. Al menos, pues estar juntos, platicar de nuestro día, platicar de cómo estamos, de cómo nos sentimos, de qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que esta parte también de la cuarentena fue parte importante porque nos estamos apoyando. Creo que sabemos cómo salir adelante. Otra cosa buena es que estamos aprendiendo a vivir juntos, estamos aprendiendo a salir juntos. Estamos aprendiendo a que todas las circunstancias deben de ser oportunidades para salir adelante. Porque, bueno, desgraciadamente mi papá es contratista y pues a él le quitaron muchísimo trabajo. De hecho, mi papá no tiene trabajo. Y estamos en este apoyo, en este constante crecimiento entre familia. Entonces, eso es lo bueno. Creo que me quedo yo con eso. Me quedo con eso y digo, cosas malas. No he podido ver a mi novia de hace semanas. No la he podido ver. Entonces, eso es lo malo que, pues lo único. Mándale un saludo, Villanaz. Mándale un saludo. Dile algo. Sí, y ella lo sabe. Ella sabe que estoy ahorita grabando. Igual todos los en vivos que hacemos en el que tenga tienda los vemos. De hecho, luego nos llamamos, luego nos hacemos las videollamadas, mensajeamos todos los días, obviamente. Pero pues no es lo mismo, ¿no? Incluso con mis hermanos, porque tampoco a mis hermanos, a mis sobrinos, tampoco los veo. Eso también es lo único malo de la cuarentena. Pero pues igual, como dicen, de lo malo debe de salir algo bueno. Y pues ahorita constantemente hemos tenido muchísima comunicación. Y bueno, aparte de que mi hermana, la más grande, está embarazada, pues ahorita está en un sentimiento bastante de soledad en donde le está pegando mucho. Y bueno, también estamos aprendiendo a que si somos familias y estamos separadas, pues debemos de aprender a apoyarnos. Debemos de saber salir adelante y, bueno, nunca dejarnos de apoyarnos y sentirse apoyo, ¿no? Creo que eso es lo más importante en toda la familia y cuando se habla de los familiares, obviamente. Padrísimo. Mi querido Samir, Samir, ¿algo bueno, algo malo de esto, mi hermano? Pues mira, algo malo que sí me gustaría decir, por ejemplo, nosotros somos propietarios de una pequeña empresa. Entonces nos cerraron y por lo mismo no tenemos tanto el ingreso de ahí porque era una parte fundamental, ¿no? Claro. Y yo sé que no somos los únicos, son muchísimos locales más, empresas medianas, grandes empresas que cerraron y que desafortunadamente están despidiendo personal. Pero si algo podríamos decir, bueno, como decía Jonathan, el acercamiento con nuestras familias, por ejemplo, mi hermano y yo no teníamos tanto acercamiento. Y por lo mismo de que estamos encerrados, de que ya no va a la escuela o de que ya no salgo, voy acá, voy allá, como que ya nos juntamos más a ver, no sé, una serie, una película o algo. Y también con mi mamá. Entonces es muy distinto el estar encerrado a poder salirse, poder ir, poder hacer lo que quieras, estar aquí. Pero si algo, también algo bueno, en general, ya estamos viendo en las playas, en el planeta, que los animales están regresando a ser animales, a ser los dueños de sus hábitats. Ya no eran dueños, nosotros nos adueñamos de eso. Ok, padrísimo. Don Ángel y Don Alexis, ustedes, aparte de estar juntos, que bueno, eso creo que es lo padre de la amistad que ustedes llevan. ¿Algo bueno o algo malo? Lo positivo, ¿no? De que te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos en esta ocasión. También la unión, la unión que hay entre, pues no solamente entre los mexicanos o de las mismas ciudades, sino también la unión entre países. Entre latinoamericanos, porque hace mucho, hicimos un streaming en Facebook, se unió alguien de Colombia y de Perú, y nos mostraron su apoyo, al igual que nosotros les mostramos a ellos nuestro apoyo. También están pasando mal esta cuarentena del COVID, y eso es lo bueno, ¿no? Que podemos encontrar unión entre todos los latinoamericanos. Y lo malo también es, como comentaba, que yo también subsidio, ¿no? Mi economía es de empresa familiar que se tiene, y ahorita están bajas las ventas, y no hay mucho apoyo económico que se pueda hacer. Sí, caray, yo creo que se está pegando a todo el mundo. Mi querida Abby. Pues las dos cosas buenas que yo creo que hay que tomar en cuenta, en lo personal para mí fue la organización. Muchas veces te saturas tanto de trabajo o de cargas mentales, que te cuesta mucho trabajo ser organizado. La organización y, sobre todo, también la creación de cosas, ¿no? Les comentaba yo en los otros programas que también me invitaron, estuvimos aquí organizando cosas en la casa, que muchas veces dices, después, 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 después lo hago. La carga de trabajo, ¿por qué a lo mejor prefieres hacer otras cosas? Porque simplemente vas dejando algo por hacer, ¿no? Pero la organización yo creo que es algo fundamental, que a todos nos ha servido estar aquí, bueno, en cada una de sus casas en la cuarentena. La creación para hacer las cosas, digo, solamente es como un pequeño empujoncito para poder crear algo. De hecho, pues estamos en la videollamada, haciendo nuestro trabajo, que finalmente también es lo importante para todos, que no dejemos de hacer las cosas que estamos habitualmente acostumbrados de hacer. Nada más hay que adaptarnos a ello, ¿no? La cuestión del cambio siempre es muy importante, muchas veces es muy difícil cambiarlo, pero la adaptación es lo que ha hecho que el ser humano haya sobrevivido por miles y miles de millones de años. Y las dos cosas, pues malas, pues es la pérdida económica, que cada uno de los pequeños empresarios, cada uno de nosotros tenemos una pequeña empresa y las pérdidas económicas, pues sí las estamos resintiendo bastante y que todavía se va a resentir un poco más. Ahora sí que los especialistas en la economía dicen que hasta aproximadamente el siguiente año, si bien nos va o en el peor de los casos, hasta dos años la recesión económica puede durar. Esa es una de las grandes desventajas de esto y también pues las pérdidas humanas, ¿no? Que muchas veces somos humanos todos, todos merecemos vivir en un ambiente sano, todos merecemos tener buenas oportunidades de crecimiento personal, de empleo, de todo tipo. Y desafortunadamente cuando sucede esta situación, son como dos cosas. Uno, valoras más tu vida. Dos, es realmente a las personas que les importa un cacahuate de su vida y la vida de los demás. Claro, muy bien. Brenda Mayorga. Pues fíjate que todo lo que han comentado nuestros compañeros me parece muy importante. Personalmente yo te puedo decir que las cosas positivas, pues tienen que ver justamente con el tema de la familia. Muchas veces estamos sumergidos en un quehacer de tu profesión en donde no tienes tiempo ni de respirar. En mi caso, bueno, pues yo tengo dos jóvenes, adolescentes, que están en una etapa un poco difícil que me ha permitido acercarme a ellos, comprenderlos, platicar y tener un diálogo honesto, un diálogo sincero en el que incluso a veces puede resultar hasta triste el darte cuenta que no conoces a tus cercanos, que no conoces a tus hijos. Cuando los vas descubriendo te encuentras con grandes sorpresas porque, por ejemplo, te das cuenta de que son grandes seres humanos, de que son divertidos, de que son muy sinceros, de que ellos no tienen que tapar nada, simplemente se muestran y listo. Entonces me parece que es una parte muy positiva y que también te corrigan, no nada más como la mamá que regaña o la que corrige, sino aquel ser humano o aquella persona que les quiera aportar de forma positiva y que te puedes divertir o te puedes entretener o puedes compartir de una forma muy bonita. En el tema de la economía familiar, por ejemplo, claro que a todos nos hemos visto afectados, pero también nos ha dado oportunidades. En mi caso, bueno, pues yo estoy con mis hijos y tengo hermanos y tengo a mis papás, que cada quien tiene su casa, tiene su espacio, y nos hemos organizado de una forma muy bonita porque uno sale a hacer compras y entonces le reparte a los demás. Y esto también te permite, y no estás pidiéndole dinero a nadie, o sea, cada quien con el presupuesto que pueda tener le reparte lo que tiene. Entonces me parece que también te fortalece con la familia, te fortalece los valores, te fortalece el cariño, y por supuesto que también siempre te hace falta un abrazo. En el caso, por ejemplo, de mis papás que no hacían videollamadas, que ahora la hacen, no bueno. Para ellos es un juguete y se divierten haciendo videollamadas ahora todos los días y cada rato. Entonces también la implementación tecnológica nos ha ayudado a acercarnos a que ellos, como adultos mayores, le pierdan el miedo a la tecnología, a que le piquen, a que jueguen y a que descubran muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad también de tener nuevas herramientas para generar nuevos negocios, para no quedarnos estáticos, para no deprimirnos, incluso hasta para hacer yoga, para editar, para hacer ejercicio o para hacer negocios. O sea, siempre tenemos como un abanico de oportunidades que nos permite ir avanzando y quitar justamente esta mentalidad triste o depresiva, ¿no? Que por momentos, si estamos solos, pues nos puede dar. Entonces, el tener estas oportunidades nos va a dar, pues, un nuevo panorama para poder ser creativos, prospectivos, imaginativos, incluso desarrollar nuevas ideas, nuevas empresas. En el tema negativo, por supuesto, que nos ha pegado la economía, y sí me parece que esta recesión nos va a pegar muchísimo, pero también veo la parte positiva, que el mundo ha abierto fronteras, que el mundo, de alguna manera, está viendo de qué manera podemos salir adelante. Y, bueno, pues me parece que es un ejemplo que nosotros podemos dar también hacia los demás, el apoyarnos, el trabajar en equipo, el que si tú tienes una herramienta y alguien tiene un negocio, pues lo puedas compartir, lo puedas apoyar, si alguien tiene una estrategia, pues se la pueda compartir para que juntos podamos crecer. Al final del día, somos todos en un mismo hábitat, en un mismo planeta, y el salir adelante después de la tormenta, yo creo que es un cambio de mentalidad que también se está dando en el mundo, y que definitivamente, aunque hoy por hoy nos pega de una forma negativa, pues nos puede dar este cambio de mentalidad para llegar hacia otro paso más adelante, en forma positiva hacia toda la sociedad. Padrísimo. Nayeli, Nayeli Vázquez Solís, que todo el mundo usted conoce, conoce muy bien de nuestro programa. Creo que ya se me salió. Así es, Nayeli. No, aquí estoy, señora, aquí estoy. Bueno, no te ves, pero te escuchas. ¿Este es tu mensaje? Bueno y malo de esto. Mire, bueno, a mí en lo personal me ha hecho más, siempre mi familia ha sido muégano, siempre andamos juntos para todos lados. Y ahora como que me ha hecho entender y este, a cada una de las personas de mi familia, en este caso, pues yo vivo nada más con mi mamá y mi hermana y mi sobrino, me ha enseñado a entender un poco más a mi mamá y a mi hermana. Y la verdad, paso más tiempo con mi sobrino que él es el que ahorita, el que me da alegría, estando encerrada aquí. Ok. Padrísimo. Mari. Mari, no se escucha. Mari, no te escuchas nada. No se escucha Mari. Mientras Mari arregla su audio, Lito, yo leo del arte. Ya se nos fue también, Leo. Creo que ya Mari ya está con su audio. Ya se. Órale Mari, no te escuchas. Aquí ya me escucho. No se escucha. Ya. Ok, bueno. Ahí está en lo que Mari arregla precisamente el audio. Pues yo nada más comentar, ¿no? Creo que lo bueno de todo esto es, ya todo lo dijeron, la unión familiar. Aparte también, la creatividad de cada uno de nosotros que se está explotando, ¿no? Eso es algo importante que debemos de resaltar. Porque aparte de que estás en casa, estás pensando qué hacer para poder adquirir algún ingreso o para poder vender o para poder hacer algo y sobrevivir a esto. Estamos viendo ahorita una etapa que posiblemente llegue hasta junio, según lo que se ha comentado, hasta la segunda semana de junio. Y pues muchos no van a aguantar este golpe a sus bolsillos, ¿no? Ya lo comentó Jonathan, ya lo comentó nuestro querido Samir, Brenda, Pingo, Alex, todos, ¿no? Ya lo comentaron de alguna u otra manera. De que pues ahorita todos están con esta parte de batallar por el ingreso hacia el hogar y la familia. Entonces, creo que lo bueno es que dentro de este encierro estamos pensando en qué hacer. Y creo que la creatividad va a llegar en un punto en el que vamos a tener que recalcular todo lo que nosotros teníamos planado para este año. Y se va a tener que recalcular para que nosotros salgamos adelante. Eso es algo bueno porque finalmente lo que te hace este encierro es evolucionar. Y cuando evolucionas es precisamente el cambio hacia ti y hacia tu persona y hacia tu familia. Entonces, esto es algo importante para todos nosotros. Es algo que está pasando y es algo que no, 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 como lo dijo el presidente, no nos cayó como anillo al dedo, sino simplemente es algo que se dio, que se está dando, que está pasando y que tenemos que aceptar la realidad que estamos viviendo y cómo afrontarlo al futuro. Y eso es lo que nosotros estamos evolucionando, re-evolución de cada uno de nosotros. Eso es algo importante. Y lo malo, también está destacando lo malo en las personas. Se ha dejado notar la desobediencia que hay en muchas personas. Solamente el 35% en México a nivel nacional ha hecho caso de esta quédate en casa. Hay unos que salen por necesidad, ya lo hemos dicho, pero hay otros que no tienen la necesidad de salir. Y eso ha sido lo malo que ha pasado y que, pues a mí en lo particular como mexicano, pues sí, sí te causa como ese tema de, pues qué mala onda que nos vea el mundo como desobedientes, como burros, ¿no? Como no pasa nada, como el valemadrista que todo mundo cree. Eso es lo malo, ¿no? La imagen que estás dando, ya no a tu colonia, ya no al mundo, sino al ejemplo que le estás dando a los niños. Porque hemos visto muchos videos de que hacen fiestas, hacen reuniones, hacen tocadas, tiran agua, etcétera, etcétera. Muchos videos que han salido. Y también eso ha sido como que lo malo, ¿no? También, no solamente de México, no quiero nada más enfocarme en México, sino también a nivel internacional, muchas personas que se han quejado de las despensas que les han dado, lo hemos visto, ¿no? En los temas de la hondureña, que se quejó de lo que le habían dado, también de Salvador, entre otras. Digo, no pasa nada, ¿no? Finalmente están en desacuerdo. Ok, perfecto. No les gustó. Ok. Pero mucha gente, mucha gente sí, con eso que les dieron a ellos, yo creo que vivirían muy bien un mes. Mucha gente en situaciones que están más precarias que uno, ¿no? Y que finalmente eso es algo, ha sido lo malo que se ha denotado en la sociedad y en las personas, ¿no? Esta falta de seriedad a los problemas o esta falta de responsabilidad hacia ellos y hacia su familia. Yo creo que esas han sido las dos cosas que he visto, positivas y negativas. También me gustaría recalcar sobre la falta de respeto que se está llevando hacia los servicios médicos, los médicos, enfermeros. Yo tengo la fortuna de ser amigo de enfermeros y de doctores. Y sí, de verdad, los están tratando. Como lo que pasó en Monterrey, que el intento de que estaban quemando, el intento de quemar un hospital porque no querían que se acercara tanto a la enfermedad. Entonces, como dices tú, que se está llevando, no sé cómo decirlo, la salvajada de las personas a un grado que le avientan clor a los doctores, a la gente que va en la calle con bata, no los quieren, los bajan de los camiones. O sea, es la ignorancia, ¿no? Finalmente, yo creo que es la ignorancia de las personas. O sea, no lo quiero decir de esa manera, pero no encuentro otra palabra justa, ¿no? Sí, claro. Es decir, que no hacen caso. Es la parte de la ignorancia del no saber y no conocer y estar mal informados, que creen que quemando un hospital no va a llegar el virus. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿qué mentalidad es la de las personas que dicen, ok, aquí corren el virus, pero ¿por qué no queremos que llegue el virus tan lejos? Perfecto. Está como el caso de la enfermera que le aventaron café hirviendo para que no nos contagiara. Está el caso de los doctores que golpearon en un estado aquí en la República Mexicana. O sea, está el caso de la enfermera que quería entrar, creo que esto fue en Nayarit, no sé en qué estado. Quería entrar a su unidad donde ella vive y le dijeron, si entras, pero ya no sales, ¿eh? Si no, pero es que tengo que trabajar, ¿no? Pues aquí ya no vas a, o sea, tú vas a entrar. Y se te va a desinfectar, pero ya no sales y ya respetas la cuarentena. O al médico que le aventaron tiro en la cara. También, o sea, eso es lo malo, eso es lo que se ha dejado de notar de la gente y eso tache a muchas personas, ¿no? Por eso se hizo muy viral y se va a escuchar un poco fuerte, pero se viralizó el hashtag, este, pendejo virus. Ese fue el hashtag que se estuvo viralizando porque mucha gente no hacía caso. Entonces, yo creo que sí hay que tomar en cuenta esto porque la gente se está volviendo muy, muy agresiva. Muy bien, perfectamente. Bien, ya, oiga, ya nos estamos extendiendo mucho. Rápidamente, Mari, bueno y malo de esto. Lo bueno es también el reconocer la calidad de muchas personas que están apoyando, que están aportando. Híjole, de verdad es un, es un, es un, no sé, no tengo palabras para opinar sobre lo que están diciendo mis compañeros porque es real, las agresiones también se han elevado muchísimo y eso es muy fuerte y eso es muy penoso. Me he enfocado en ver las redes, en ver lo que están compartiendo, lo que están compartiendo comida, lo que están llevando despensa y eso es lo bueno, que también hay esa parte de calidad humana y por otro lado lo malo es la economía, mis ingresos personales, mi trabajo es uno a uno, es personalizado, es el contacto con las personas. Entonces se redujo de un, de un 100% a un 30% y pues lo que estoy haciendo es crear algo nuevo, pero también es parte de esta recesión, no es parte de, de esto que está ocurriendo, lo malo pues es, es esa parte de, de economía y de ignorancia que hay en nuestro país, porque también hay, bueno, no, no, nada más en nuestro país, en el mundo entero, por nuestras creencias, por nuestras raíces, por muchas cosas, no permitimos ser abiertos a escuchar y eso es muy penoso. Muy bien, ya ves lo que pasó por, por la religión de la viga, que se llenó. Así es, muchas cosas, muchas cosas negativas que esperamos que, vamos a tener que aprender por la buena o por la mala. Yo rescato todo lo que ustedes dicen, yo estoy de acuerdo que lo bueno es estar con la familia, aprender a tener paciencia, aprender a ser incluyentes, porque inclusive como comentaba Brenda, luego de repente parece mentira, pero no conocemos a los integrantes de nuestra familia y esta yo creo que es una buena, una buena oportunidad. Creo también que lo bueno es el poder tener la visión y siempre sacar lo mejor de lo malo, ¿no? Y creo que, creo que vamos a salir adelante y vamos a revolucionar, como decía Leo, todo esto. Y lo malo, sí, por supuesto que estoy de acuerdo también con todos ustedes, la gente que no está haciendo caso, la gente que se cree de hule y que, bueno, yo creo que el peor virus evidentemente es la ignorancia. ¿Se imaginan lo que hubiera sido esta, esta pandemia hace 20 años sin la tecnología? Está cañón, ¿no? Híjole, híjole. Yo creo que todo se adapta, ¿no? O sea, yo creo que hace 20 años, cuanto que no tuviéramos la tecnología de ahorita, pero si te adaptarías, tal vez serían colonias, ¿no? Tal vez serían, o bueno, si estuvieras en el tema de... Pero me refiero, me refiero a... Aquí, Elito, precisamente me refiero por la tecnología, porque oí que ahorita como estamos las cosas, no podríamos estar haciendo esto, evidentemente. No podríamos ser, como comentaba Brenda, con sus papás que ya se conectan igual, ¿no? No podríamos ver la televisión de paga que vemos ahora, los streamings, muchas cosas que no podríamos hacer hoy, no existirían las redes sociales. Entonces, imagínense precisamente cómo hubiéramos vivido esto exactamente, pero hace 20 años. Yo creo que está bastante padre. Señoras, señores, Nayeli Vázquez, a ver si ahora sí se va a poder la receta, Nayeli. Órale, Nayla, la receta, por favor, Nay, porque no he comido en tres días. Bueno, ustedes díganme qué receta quieren. ¿Por qué no te ves, eh? Oye, Nay, no te ves. Yo aquí no puedo con ustedes, nada más los escucho. ¿Dónde está la cámara? Está conectado, estoy enfrente de mi celular. Pues prende la luz, Nay. Pues está prendida la luz, tengo las letras más abiertas. Chilito, anda ya. No, Ancho, pero pues es que se ve oscuro, ¿no? Es lo único que extraño, sus bromas. Bueno, pues escuchamos la voz, escuchamos la voz como del más allá. Sí, a ver, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, el día de hoy hay pechugas, pero ustedes díganme cuál quieren, ¿no? A ver, que me estaban gustando las pechugas, a ver, síguele. Pechugas rellenas de jamón y queso o alambre. A ver, bote, jóvenes. A ver, a ver, pechugas, pechugas rellenas, alambre de pollo. ¿Quién bota por pechugas? Levanten la mano, ¿quién bota por pechugas? No, yo doble. Ah, pues ya gané, ya perdimos, somos tres. ¡Alambre! No, pues ya gané. ¡Alambre! 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 Acá Ángel Pingo y Alexis, ¿qué quieren? ¡Pechuga! 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 Están encerrados, mi hermano, están encerrados. ¡Ahí está! ¡Ahí está, no, hombre! A ver, pues vamos empatados, ¿no? ¡Algo menos que te vamos a hacer todos nosotros, porque si te vas por alambre! Ok. ¡Fácil! ¡Unos cupcakes! ¡Pech! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero entonces quién espera porque yo no los veo? Pero que locura, pero oigan, pero que locura a hangover y porque Ray nos debe unas agüitas que dijo que iba a ser del limón. pero te he visto imagínate oye le debe a todo el mundo algo, a nosotros nos quedó de ver una birria no, 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 ah sí, pero ahora que los vea ya ves te vamos a salir caros, mana entonces que también nos ibas a llevar este, creo chicharrón chicharrón en salsa verde que terminando la cuarentena en la Yeli nos invita a comer a todos sí, ¿no? bueno, sí taquiza taquiza en la casa de Nay pero como con un seis manos va a alcanzar lo bueno es que la economía está mal, ¿eh? que cada quien lleve uno cada quien que se tome un seis ¿qué les parece que de una vez armamos la taquiza? saquen todos sus guisados y vamos a armarlas una borracha estamos todos aquí reunidos, amigos sí, ya estamos todos la reunión la zoom party hay que hacer una zoom party la zoom party de Uniradio viernesito en la tarde hay que desayunar una cerveza y unos chetos desayunar cerveza y chetos no les cuento lo que desayuné ayer y no me siento orgulloso de esto pues para qué lo cuentas una coca y un gatito no, una coca y una supa marucha no, pues no te fue tan mal no, pues no te fue tan mal eso sí es de guerreros, amiga eso sí es de guerreros yo te digo que desayuné hoy a ver, ¿qué? te digo que desayuné hoy ¿qué? hice unas gorditas de chicharrón con un licuado ay, ¿saben qué estoy comiendo últimamente? muy bueno y luego te quejas estoy comiendo últimamente chapulines ah, bueno, son buenos chapulines, saben ricos son muy ricos se los pongo a mi maruchan unos tacos de chapulines muy bueno pues dale pues, Nay ya te dimos varios ideas, Nay bueno, les voy a dar la receta del hambre porque yo no los veo pero creo que ganó pero te escuchamos ajá bueno, van a comprar un kilo de bistec yo compro de res de tapa de bola chicas, ustedes compren el de su agrado ¿no? lo van a pedir en cuadritos van a comprar este 400 gramos de tocino dos morrón verde picado y sin semillas y uno rojo una cebolla la vamos a picar en cuadritos bueno ¿estás picando mientras nos dices o qué, Ana? sí, está, ahí está picando está haciendo su risado ahí está cocinando por eso por eso por eso no se ve en la pantalla porque Nay está cocinando está picando por eso no se ve porque está picando no quiere que se nos antoje su comida así de mala onda es Nayeli bueno, en un sartén le van a echar poquito aceite porque le van a echar oigan, espérense ¿qué pasó con Ángel? Ángel anda ahí agachado ¿qué onda? ah, ya regresó ¿por qué no los veo? ahora que ahora que bueno, y luego y luego Nay ¿qué? ah, bueno le van a poner tantito aceite a su sartén le van a echar tocino picado ok es poquito aceite porque el tocino les va a salir más aceite ¿tocino aceite? si gustan también yo le echo muy poquito aceite vegetal ajá entonces le echan este el tocino le echan el bistec después ya obviamente ya picada su morrón rojo verde y su cebolla se lo vamos a ingresar a la sartén ok y arriba le van a poner queso yo le pongo queso oaxaca pues me gusta mucho el queso oaxaca hay otras personas que le ponen queso manchego ahí es dependiendo de cada uno ¿no? entonces ya lo dejas ahí a que suelte el hervor toda la el bistec la cebolla y todos los ingredientes en unos 20 minutos aproximadamente ya le apagan y ya está su alambre tan rápido y fácil fácil yo tengo yo tengo una duda ¿qué es eso de que suelte el hervor? es que eso lo sabemos las mujeres no por eso pues explícanlo mira Jonathan se quedó Samir Alexis Ángel el saborcito el bistec o sea el juguito señor ese es el hervor ah o sea que suelte el hervor es que suelte el juguito ajá el juguito del bistec de todos los ingredientes que están en el sartén ok eso cualquier mujer lo sabe la mayoría de los hombres sí entendimos bueno pues oye ¿y con qué lo acompañamos? ¿con qué bebida? bueno pueden hacer ¿mande? ¿no? ¿cómo? una cerveza bien fría muy bien estoy de acuerdo con Alexis una Ku Baby una Ku Baby también de acuerdo con el buen Samir un pitujo no yo ahí sí no ahí no estoy de acuerdo con Nayeli para nada muy bien para que bajen ahora que están subiendo en esta cuarentena ándale limón con chía limón con chía perfectamente bien pues ya jóvenes ya nos extendimos yo creo que casi un poquito más de la hora muchas gracias por haber estado con nosotros mi querido Lito te toca despedir este video mi hermano y agradecer a todos a mi querido Jonathan a Samir a Brenda a Alexis a Ángel a Nayita a Mari por supuesto también a mi querido Lito y mañana mañana no se pierdan va a estar con nosotros nuestro buen querido amigo Jorge Jorge Nava que vamos a hablar del fútbol una nueva liga de fútbol para los que les gusta el fútbol ahí a Alexis y a Ángel también a este Jonathan y a Víctor que va a estar con nosotros al Chosti que le encanta también el fútbol va a estar interesante mañana van a platicarnos de esta primicia el jueves tenemos a Mari Montoya de la revista Comercio al Detalle que tiene ahí unas ideas muy buenas también y el viernes va a estar con nosotros Eric Serna que es especialista en cursos todos estos cursos digitales de marketing todo esto nos va a platicar no se lo pierdan porque tiene unos cursos padrísimos que te enseña a vender vía internet desde cero sin que tú sepas nada él te enseña cómo precisamente poner tu negocio va a estar bastante bueno eso va a ser el viernes y que olito vámonos mi hermano vámonos señores tengan excelente tarde cada uno de ustedes gracias a todos ustedes que estuvieron hoy en esta transmisión chavos gracias aplausos para ustedes gracias a ustedes gracias chicos la verdad está muy bien mi nombre Leonardo de Olarte síganos en Facebook una radio también el que tenga tienda CDPEC SA de CB creo que si es así y también Flash Input Max Fashion Iwana Productions Solatel Araña ahí síganlos cuéntanos en TikTok así es que ustedes síganlos en TikTok mándenos retos ¿por qué no? podemos hacer un reto cada ocho días aquí lo podemos hacer con ustedes ¿por qué no? ¿por qué no hacer retos? ¿no? ustedes nos pueden enviar retos y hacerlos aquí para todos ustedes gracias buena tarde mi nombre es Leonardo de Olarte bye bye buena tarde buena noche buen día como sea el día que nos te invito bye bye gracias bye bye bye